En Jalisco, rumbo a Tequila, se encuentra algo muy vistoso por estos lugares que son los famosos cantaritos. Hay muchos, muchos locales en esta carretera rumbo a Tequila, un poquito antes de llegar, donde se preparan estas bebidas llamadas cantaritos de muchos tamaños. Hay muchos locales donde venden estos famosos cantaritos preparados. Aquí es muy, muy común. Así es que les voy a mostrar uno de los locales que me pareció muy llamativo de este lugar, muy bonito y que conozcan estos famosos cantaritos La Tequilera, que fue donde llegué. Aparte de tener música en vivo, de hacer estos preparados, pues es un lugar donde puedes disfrutar un buen momento antes de llegar al mero Tequila. Así es que pues vamos a verlo y les voy comentando para que me digan a ustedes qué les parece y si ya conocían estos famosos cantaritos, que son con bebidas preparadas, la mayoría obviamente con tequila, con alcohol, pero también los hay sin alcohol. Y también pueden disfrutar de algo de comida. Aquí les muestro también algunos platillos que pueden encontrar. Estas famosas torres con algo de mariscos y verduras frescas. Esta es una torre, famosa torre de mariscos. Muy rica, que tiene atún, tiene camarón, pulpo. También, bueno, pedimos también un jarrito, no tan grande, pequeño. Este no es como una rusa, no lo pedí con alcohol, pero ustedes lo pueden pedir con alcohol. Y vean las porciones, las porciones están muy buenas. Y también venden muchos otros antojitos. Este es un chile, un chile verde de estos que son como para rellenar. Está relleno de mariscos. Este está muy rico, ya los vamos a estar probando. Y bueno, aquí es la parte donde está la barra. Si se fijan, hay cantaritos de varios tamaños. Hay mucha variedad de tequila. Los adornos son muy típicos de estos rumbos. Va a haber muchos locales que van a encontrar así. Sobre todo tienen música en vivo. Vean estos tamaños. No crean que estos son nada más decorativos. Sí venden estos cántaros grandes. Incluso hay más grandes. A ver qué tal están. Este es un chile taco. Que es literalmente un chile. Parece que es güero. No lo he probado. Pero adentro tiene machaca de camarón. Viene envuelto en tocino y con queso. Y en una tortilla, la verdad, sí lo esperaba un poquito más grande. Pero vamos a ver el sabor. Qué es lo que interesa de este platillo. Déjenme les platico, ¿ok? De inmediato se siente el tocino. La verdad que sí me gusta el sabor al queso también. Lo que no siento es el camarón. Este es el único sabor que no siento es el del camarón. No sé si por ser así como machaca, esté disperso. Lo que sí les digo es que está bien pequeñito. Esto es como, no como platillo, más bien como aperitivo para mí, forma de ver. Porque yo no lo voy a comer con la tortilla, ¿ok? Les voy a mostrar ahora. Esta es la torre tequilera que es de mariscos. Mariscos, trae atún. Está muy hondo y el plato está súper bien porque, miren, voy a mostrarles este. Ya cuando la destruyes, pues el plato es muy bueno porque, pues, aquí puedes mezclar muy bien. Está hondo, no hay problema de que se tire. Las tostadas son independientes. Y, bueno, déjenme decirles yo que ya la probé. Miren, aquí viene el marisco, hay atún. Y viene con ensalada y una salsa como, pues, ¿cómo es? Como negra, como tipo de, no tanto de aguachile, pero sí rica, picosita. Y la verdad es que sí, está rica. Me gustó mucho la parte del atún. No soy muy afecta yo a que me coloquen aderezos en la comida. Me gusta ponérselos yo. Y ahorita van a ver que esta tostada arriba tiene aderezo y, aparte, tiene un camarón capeado. Entonces, bueno, esto ya es de gustos de cada persona, ¿verdad? Igual hay gente que sí le gusta. A mí, en lo particular, me gusta poner el tipo de aderezos yo porque hay unos que no me gustan mucho. Pero este, en general, estaba rico. Así es que creo que por el precio, vale la pena por el precio. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, sí los vale. Y sí está llenadora. Esta es una tostada. Pedí una tostada de aguachile negro. Lista. Ahora les platico qué tal. Este es otro platillo que son camarones empanizados. Traen un puré de papa. Y estos camaroncitos es poquito. Como les digo, es como tipo aperitivo. Voy a probar la tostada. No la voy a morder porque está muy alta. Pero vamos a ver qué tal. Está picante. Pero está rica, chicos. Está rica. Creo que por 55 pesos está bien. Sí me sabe mucho a camarón porque luego hay algunas tostadas que traen mucha más verdura. Mucho más pepino. Me gusta que todo está bien picadito. Entonces lo puedes digerir muy bien. Bueno, estos son unos camarones empanizados. También hay a la roca. Son diferentes. Vamos a prepararlos. Así es que acérquense conmigo. Yo les pongo limón. Les pongo chile. Y obviamente sal. Pero ahorita no estoy comiendo sal. Así es que bueno, pues así lo voy a probar. Vamos a ver si no se ven así como... Vamos a probar, pero esto es lo que viene siendo el puré. Entonces déjenme probarlo. El puré era muy normalito. Ya al final les voy a decir qué platillo pediría. Nada más lo estoy probando. No creo que me esté comiendo todo. Así es que... Seguimos. Lo voy a probar antes de que comience la música porque también hay música en vivo que apenas va llegando. Están muy doraditos. Se nota que apenas los doraron. Aunque el rebozadito no crean, lo siento como... Como que ya tiene un ratito rebozado, o sea... Déjenme probarlos bien para picar. Está súper picante. Viene con una salsita aquí, que es como de... Me imagino que es como la negra de... De la tostada. Está muy rico. Y bueno, la chiquitina de la casa pidió, obviamente, dedos y deditos de queso. Vienen con algunas verduritas. Y bueno, pues aquí las va... Las vas a decir si están buenos o regular. Porque ella es experta en dedos de queso. Déjenme les digo, ¿cuáles son tus favoritos? Los del señor Stone, ¿verdad? A ver, vamos a ver, pruébalos. A ver qué calificación les das. Ok. ¡Uy, qué rico! Bien, regular. ¿Es buen queso o no? Regular son es. Ok. ¿Sí los volverías a pedir? Ok. Y bueno, pues aquí les muestro el tamaño de este cantarito. Sí lo venden, les digo de una vez, sí lo venden. Igual con alcohol y toda la bebida, no todo el mundo compra estos, pero a veces se juntan y sí, sí venden este tipo de cantaritos grandes. Así es que es un lugar donde puedes venir un domingo, un sabadito, a disfrutar un ratito, comer algo con los amigos, a platicar, a oír música. Incluso pueden bailar en este lugar. Y la verdad que los precios son accesibles. Les recomiendo este lugar, la tequilera. Hay muchas, como les digo, pero algunas sí se ponen muy pesadas. Esta la veo muy ambiente familiar, amigable. Así es que, bueno, pues si vienen por aquí, menciónenle que los vieron en un video mío. Quién sabe, les regalen un jarrito por ahí. Y la verdad es que son unas personas muy atentas. Atienden muy bien. Sí me agradó el servicio. Díganme ustedes si ya conocían estos famosos cantaritos que son muy típicos aquí, como les digo, de Jalisco, un poco antes de llegar a Tequila, para disfrutar con amigos. Y bueno, nos despedimos. Espero que les haya gustado este lugar. Tiene su estacionamiento, tiene un área de juegos. Está muy ameno para disfrutar. Si pasas por Jalisco, sería bueno que llegaras a conocer, a probar. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.